Oraya Maiconio, que es otra entrega grande de la comunidad mapuche y que hoy también testificó ante el juez que Santiago Maldonado estaba en el lugar cuando desapareció. Obviamente vemos la intervención de Gendarmería, los camiones de Gendarmería, ahora ingresamos a Pulof y mi Lamien se va a hablar con otros Lamien y yo me quedo ahí en la guardia hablando con Santiago, que después en el momento obviamente nos saludamos, tomamos un mate, compartimos un mate y charlamos esto, de los tiramientos de Gendarmería, que toda la noche habían estado corriendo y demás porque habían tirado balas. Que se metían a la guardia anterior, que toda la noche fue así. Entonces, bueno, eso es lo que charlamos nosotros y después fue, como estuvo relatando parte mi Lamien, de que salimos tipo 10 y media aproximadamente a la ruta, inmediatamente nos sigue una camioneta de Gendarmería y nos paran en el casco de la estancia. Nosotros fuimos testigos en todo momento de todo el movimiento de Gendarmería. Bueno, quien escuchabas era Nery Garay, que es un testigo, pero quien testificó ante el juez es Soraya Maiconio, que declaró ante el juez Sotranto que Santiago estuvo en la comunidad Pulof el 1 de agosto, ese día nos percibió una camioneta de Gendarmería Nacional y nos detuvo entre las 11.30 y las 6.30 de la tarde frente a Leleque. A Nossetti, Juan Pablo Nossetti, el jefe de gabinete de Bullrich, lo vimos entre las 2 y 2.15 de la tarde. A las 13 horas lo habrían detenido a Santiago Maldonado. Esto es lo que declaró ante la justicia esta otra testiga. Que disparó la Gendarmería balas de goma y balas de plomo, que fue una lluvia de balazos y que ellos respondieron con piedras. Está bien, pero el punto principal es que ubica a Nossetti y a Santiago Maldonado más o menos en las horas en que se pierde el rastro después de Maldonado. Y el tema del desalojo de la Ruta 40 de represión de la Gendarmería fue el 31 de julio y al otro día también el 1 de agosto. Y el tema es si el 1 de agosto había o no había orden judicial, porque parece que el juez Otranto había dado la orden judicial solo para el 31 de julio. Sí, a mí me parece que hoy pasaron dos cosas simultáneas realmente muy curiosas que hayan pasado juntas, que son la declaración de este mapuche, Matías... No me acuerdo el apellido, Matías... Matías Santana. Matías Santana, que a mucha gente le genera dudas, esto de que de esos 200 metros y con binoculares arriba de un caballo vio cómo se llevaban a Maldonado, y al mismo tiempo el gobierno que reacciona 35 días tarde. El gobierno reacciona bien, el problema es que reacciona 35 días tarde. Está bien, está bien. Pero si reaccionas bien 35 días tarde no estás reaccionando bien. Lo primero que tendrían que haber hecho... Mandar a Bruch, bueno, 35 días tarde. Tendrían que haber apartado a los gendarros que actuaron en ese lugar, porque también pueden estar encubriendo a sus compañeros que actuaron mal. Entonces no actuaron bien 35 días después. Independientemente del proceso judicial que tiene que llevar adelante el juez. Hay que entender también que los actores de esta historia, muchos son muy vidriosos. No solamente los mapuches, sino también el juez, la fiscal. Todos son vidriosos y todos dieron lugar a malentendidos y a confusiones con contradicciones importantes. La ministra de Seguridad, sus funcionarios y el juez tienen que averiguar dónde está esta persona. No importa quiénes sean los actores, son más o menos vidriosos. Y entonces, uno de los factores relevantes para la investigación de este caso es correr a los funcionarios que hicieron ese operativo y que aparentemente no lo hicieron muy bien. Eso también tiene que incluir al juez, que fue el que da la orden a Gendarmería de desalojar, aunque dicen que solamente la había dado para el primer día. Gendarmería es la que investiga en un principio el paradero de Santiago, cuando todavía era una causa por averiguación de paradero, cuando no debería haber sido así porque es la principal sospechosa de la desaparición. El juez, además de ser quien da la orden y quien dirige la investigación por la búsqueda, también está en un concurso para tomar otro cargo, lo cual lo hace un poco más permeable a ciertas influencias. Entonces, ya desde la investigación en el lugar... Ayer acá el ministro de Interior, Rogelio Fiskerio, dijo bueno, hay garantía de que se esté investigando bien porque la fiscal es de justicia legítima. Entonces, no pueden pensar que nosotros estamos influenciando a la fiscal, porque la fiscal es una fiscal de justicia legítima. Si el juez es de una o de otra banda, depende la investigación. No, pero nosotros nos vamos a quedar mirando si el juez viene de una gestión o lo pusieron a otra gestión. En las últimas horas circuló un supuesto informe de inteligencia de la policía federal, de un agente de inteligencia, supuestamente que envía la policía federal al lugar, a la delegación que hay, la subdelegación que tiene la federal ahí en la zona. Y en este supuesto informe complica más a gendarmería, diciendo que habrían visto este supuesto agente de inteligencia a gendarmes efectivamente atrapando, incluso torturando a Santiago Maldonado. Desde el Ministerio de Seguridad lo desmienten categóricamente. Dicen que es algo que no tiene ningún asidero, que no hay ningún informe de inteligencia. Pero bueno, hay varios colegas que se han hecho eco de esto. Y bueno, vamos a ver, digamos, porque también es otro elemento que está dando vuelta en este momento. Sí, un dato en relación con el juez, con Otranto. El 5 de agosto, brigadas de perros que habían traído de Santiago del Estero, brigadas caninas, habían marcado rastros frescos de ropa supuestamente que pertenecía a Maldonado, adjudicadas a Maldonado. No pudieron pasar, bueno, hoy los testigos dicen que es falso, que sí los dejaron, que sí podían permitir cruzar el río Chubut, etc. Pero los perros supuestamente no mienten. El juez no hizo otro rastrillaje después de esa fecha. Esta es la otra cosa increíble, que no te dejan pasar. Yo entiendo que el juez por ahí es medio abombado para no querer generar un mal mayor, que haya una nueva represión, pero ¿cómo a un juez federal no lo dejan pasar el río? Y dice, ah, bueno, no investigo, digamos. Estamos en la Argentina, digamos. Como si, más allá de la... han salido a parte del grupo Mapuche a decir que no tiene nada que ver la cuestión de los pueblos originarios en este tema, que no hay ninguna cuestión religiosa, que podían entrar las fuerzas de seguridad sin problema. Pero aún suponiendo que te dijeran que era territorio sagrado, que no se podía entrar. Y vos estás en una investigación judicial gravísima de la desaparición de una persona, no sabés si está ocurrido o no. No, pero más la respuesta de los Mapuche fue, no, no es verdad que no podían entrar. Podían entrar con drones y helicópteros. Y sí, los perros como huelen, desde el dron van a oler los perros. Otro dato. Está bien, pero, Pablo, a la responsabilidad, ahí es el juez. No, obviamente, tenía que haber entrado, pero claro que tenía que haber entrado. Lo que pasa es que al juez, acá hay una cosa que podríamos denominar el síndrome de la doctora Fein, ¿no? ¿Qué es? La doctora Fein era la fiscal del caso Nisman, que se acuerda, que todo el mundo se acuerda, le quedó grande el caso, la desbordó, entonces hizo cosas buenas, cosas malas, mezcladas, estaba desbordada. Bueno, lo mismo le está pasando a este juez y a esta fiscal. Este juez en su momento fue denunciado, ¿sabés por quién? Por el gobernador de Chubut. Mario Das Neves lo denunció por mal desempeño, por negligente, por arbitrario en sus funciones. ¿Qué es lo que había hecho en su momento Tranto? Había liberado a Jonas Wallace. Después lo manda a detener nuevamente. A ver, está el senador Luis Naydenov que se suma aquí. Bueno, senador, parece muy complicada la posición también de la ministra de Seguridad y el gobierno parece encarar de otra manera el tema. Digamos, tomando 35, 34 días después decisiones que no había tomado en primera instancia. Y sobre todo, a mí también, además de los dos testimonios en el día de hoy, además de los videos que se vieron de gendarmería actuando ahí de una manera bastante desorganizada, tirando, no se sabe si se lo va de bala de goma o de plomo o qué, y además diciendo en algunos casos, dale, dale, tirale acá, tirale allá. Y ahora, este testimonio, ¿no?, de la diputada Victoria Donda que revela una reunión que tuvieron la semana pasada con Patricia Bullrich en el Congreso. Y fíjense lo que decía Victoria Donda que habría contado ahí en la intimidad la ministra. Yo le estaba preguntando cuáles eran las hipótesis que manejaba el Ministerio de Seguridad con respecto al caso de Santiago Maldonado. Y ella textualmente dijo, bueno, una de las hipótesis puede ser que a alguno de los gendarmes, y esto lo voy a decir entre comillas, es el término que ella usó, se le pudo haber pasado la mano, por supuesto término que yo no estoy de acuerdo, y que fue lo que se discutió en la reunión. Si la propia Bullrich le reconoce alguna de las hipótesis de que se le haya pasado la mano a un gendarmería, que no parece una hipótesis aparte que sea descabellada en la Argentina teniendo el historial que tenemos de la fuerza de seguridad actuando en la democracia, ¿no?, desde la 83 hasta la fecha. También hay una duda de por qué Victoria Donda no lo comentó la semana pasada. Claro, a ver... Acá todos reaccionan tarde. Bueno, después de lo que dijo... A ver, Nadiroff. No, este... Bueno, lo dice Victoria Donda, ¿no? Me parece que hay una investigación que se tiene que profundizar, hay testigos que están declarando, y el gobierno no descarta ninguna hipótesis, independientemente de la posición inicial de la ministra de Patricia Bullrich en el Senado, cuando protegió justamente el accionar de gendarmería, cuando expresó, yo no voy a andar tirando gendarmes por la ventana, que para mí tenía mucho más que ver... Y dijo, yo me la banco. Sí. Yo me la banco, como si fuera... ¿Quién le importa si se banca o no se banca algo, Patricia Bullrich? Me parece que tenía que ver mucho más con esta idea del compromiso de gendarmería, fundamentalmente en su lucha contra el narcotráfico, o sea, mucho más por fuera del rol de gendarmería que con este caso puntual. Lo real y concreto es que acá no hay vocación de encubrir a nadie, que se tiene que llegar a la verdad, que lo que han dicho los testigos, o este testigo que apareció y declaró en la causa, lo tiene que merituar el juez, y en el marco de la investigación judicial se tienen que tomar las medidas judiciales que correspondan. Ahora, desde lo político, a ver, desde lo político lo que se tiene hasta el momento, hasta antes de esta declaración, la verdad que no había absolutamente nada. Lo que sí coincido con vos, que esta idea del territorio sagrado no puede un juez no habilitar justamente la profundización de la investigación porque no se puede volver a trascender. A ver, Mariano, para un segundo ahí, vos venís de Formosa. Imagínate este caso, ¿no? Porque dentro de las hipótesis que barajó el gobierno, muchas hipótesis, eran sembrar dudas respecto a que, y se han caído todas las hipótesis del gobierno, de que Maldonado estaba en Chile, de que Maldonado estaba en Gualeguaychú, de que Maldonado unos días antes había atacado a un puestero ahí en el sur y que el puestero lo había acuchillado y que entonces o estaría convalesciente o habría muerto como consecuencia de ese ataque. Es decir, todas las hipótesis que planteó el gobierno se cayeron todas. Ahora, todas eran hipótesis un poco poniendo en duda a la víctima, digamos a lo que es, en primera instancia. Imagínate esta situación, vos que venís de Formosa, donde hay una situación muy, muy delicada con la comunidad Cuom y la actitud de Gildo Infrán del gobernador de Formosa. Si en alguna manifestación hay un desaparecido, que además tampoco es descabellado porque la fuerza represiva de Formosa actúa de manera salvaje, o no, en la provincia. Bueno, ¿la sospecha principal cuál es? Digamos, a ver cuál es la actitud de la autoridad política frente a la fuerza de seguridad. ¿No ha fallado el gobierno en eso? A ver, yo no sé si ha fallado. Me parece que recién hay una investigación judicial que encuentra su cauce. Y si bien, no sé, estamos más de 30 días y creo que hay un compromiso, me parece que hay que tomar este tema con muchas responsabilidades de la política. Hay fuerzas que la tomaron en ese sentido. Creo que hay otros sectores minoritarios y rezagados que han tratado de generar un aprovechamiento fuera del contexto de lo que significan las desapariciones en la Argentina. Pero a mí me parece que hay diferencias en desapariciones que se dan en provincias con fuerte vocación feudal. Yo puedo darte el caso de un integrante de la etnia Huichí, de apellido Torres, que desde octubre del 2010 está desaparecido. Desapareció a 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Juárez. No podemos terminar hablando de otro caso, porque tenemos un caso... Yo le respondo a la pregunta de Maxi por el tema de Formosa. Y además donde están involucradas fuerzas de seguridad que debió controlar la ministra. Pero cuando están involucradas fuerzas de seguridad, a ver, en primer lugar, no hay protección, a ver, yo parto de la base fundamentalmente de la decisión del presidente. No hay encubrimiento, no hay vocación de encubrir. Si hubiera protección es un delito. No hay decisión de encubrir. No lo están haciendo ni bien ni mal, es un delito. Pero Sebastián, escúchame, no hay vocación de encubrir. No, cuando dicen... No hay vocación de protección. Cuando dicen no hay protección, y por supuesto que... Si yo entiendo que hay protección hay que denunciar a la justicia. Todos presuponemos que no hay protección, porque si no tiene que ir presa directamente. Pero hay una investigación policial. Si hubiera protección, no, no es una cuestión política, es una cuestión directamente... Pero me parece que ha habido una actitud política de la ministra que fue funcional a que no se investigue a la gendarmería, que fue la fuerza y la hipótesis que todos hemos... Hay una declaración inicial que... Hay una declaración inicial que da margen justamente a esa hipótesis, que tiene que ver cuando concurre al Congreso y lo que decía Maxi, yo me la banco. Yo creo que hay una declaración quizás errónea en el contexto de una desaparición. Ahora bien, en cuanto a la desaparición hay un compromiso de la búsqueda. Pero, hermano, vos tenés un gobierno que tiene la vocación de que se investigue a fondo y de que se esclarezca el hecho. Esa es la decisión del gobierno, pero está bien. Ha pasado 30 días para que se avance en la hipótesis. A ver, yo no quiero comparar con otros hechos. Ha pasado 30 días y hay una sociedad comprometida. Y hay una dirigencia política comprometida y un gobierno comprometido, independientemente de los errores que vos podés señalar. Tampoco... A ver, si miro para atrás. Los errores no se han puesto sobre nombres. Ha habido una reunión hoy con la ministra donde el presidente reafirmó la actitud que la ministra tuvo. Pero vos tenés... A ver, yo creo que este gobierno... Este gobierno desde la política tiene una vocación en la búsqueda de la verdad que no ocurría en el pasado reciente. Yo recuerdo el caso Julio López. Con todo respeto a mí. Yo recuerdo el caso Julio López. Pero no, ¿por qué lo recuerdo? ¿Pero hasta qué punto se puede hablar de una búsqueda de la verdad si la ministra Bullrich desde el primer momento que le preguntan por la gendarmería prácticamente pone las manos en el juego por la gendarmería? Pero la búsqueda de la verdad tiene que ver con este tema, con el compromiso del... Niega que su propio funcionario estaba en el lugar de los hechos cuando está probado que estaba. Perdón, lo que ha dicho la ministra en ese caso, hay una investigación. Hay una investigación y un compromiso por la verdad. Acá no hay protección ni encubrimiento. Pero es una investigación que... A ver, no hay protección ni encubrimiento. A ver, yo recuerdo cómo fueron los casos, los hechos de Julio López que declaró en una causa sensible con el Checolá y el compromiso de la dirigencia política. A ver, ¿y un gobierno cómo actuó ese gobierno? Con este hecho. A mí me parece que hay... Pero el caso de Julio López era mano de obra desocupada. A ver, pongamos en pechosa de desaparecerlo. No era una fuerza de seguridad en ejercicio. Yo lo único... La policía bonaerense. Perdón, yo lo único... Estaba metido a la policía bonaerense. Escuchame, la bonaerense y el Checolá, ¿de dónde venían? ¿De dónde venían? A ver, un segundo, un segundo. Vamos a poner en perspectiva... No, no invalía. Vamos a poner en perspectiva la situación de Patricia Burrich que hoy estuvo en Casa Rosada. Bueno, estuvo dentro de la reunión esta de Gabinete de Seguridad que hace Macri. Pero fíjense que envía Macri al ministro Garabano y a Bruj mañana a Chubut, ¿no? Mostrando que quiere esa línea. Y la verdad que las declaraciones de Garabano han sido siempre muchísimo más cautas que la ministra de Seguridad. Lo mismo Rogelio Frigerio ayer en el programa. Ahora, también es cierto que el gobierno actúa mucho por reacción, ¿no? Porque la actitud del kirchnerismo pidiendo, por ejemplo, que se aparte a la gendarmería de los comicios de octubre, digamos, es una actitud típica de oportunismo berreta electoral increíble, porque aparte está el ejército a cargo del manejo de toda la seguridad de la elección. Pero más allá de eso, perdón, voy a concluir el razonamiento. También es fundamental la gendarmería con la lucha del narcotráfico. Es cierto que acá se han hecho procedimientos muy importantes que no se hacían en el pasado y es fundamental que tengamos... Porque si no, ¿quién va a ir a la lucha contra el narcotráfico? Hay otro tema. Perdón. ¿Va a ir el ejército? No. Está prohibido. Entonces, tiene que ir la gendarmería. Ahora, la actitud de la ministra, hablando de que en un caso puntual ella banca a toda gendarmería, termina perjudicando a la propia fuerza de seguridad. El mensaje que da es, yo banco cualquier cosa hasta que alguien me demuestre lo contrario. Lo que tiene que mostrar la política es que no. Mirá, la voluntad política es que acá no se apaña a nadie hasta que el juez diga exactamente cómo fueron los casos. Sobre todo cuando ya hay una vea corpus. Hoy, en la reunión de Casa Rosada, Macri tomó dos decisiones. Una, mandarlo a Bruj, a Chubut, a hablar con el juez y mandarle a la policía y a la prefectura para hacer otro rastrillaje. Y la otra, citar a tres gobernadores, que son los gobernadores de Neuquén, de Río Negro y de Chubut, para ver cómo sigue el tema RAM. Porque la gendarmería es la que ahora se las tiene que ver con RAM, con los mapuches radicalizados. ¿Y quién es esa provincia se está teniendo ataques? El problema lo tenés ahí, vos no podés prescindir de la gendarmería de un día para el otro. Los gobernadores han pedido justamente, y vienen a hablar, para que Gendarmería no abandone las provincias, justamente por el conflicto o por temor a la profundización de este grupo radicalizado. RAM es así, para eso vienen los gobernadores. Ahora, yo sí quiero rescatar lo que vos decías del rol de gendarmería, y si bien no tiene nada que ver con este tema de la lucha frontal en materia de narcotráfico. Cambiaron mucho las cosas, ¿eh? Si vos comparás este año con el año pasado, tenés un 130% más de incautación de cocaína, 170% de drogas sintéticas, 7% de marihuana. Mirá un poco Salta y Jujuy, compará el 2016 con el 2015 y 2014. Pero pregunto, ¿no se puede tener esa política contra el narcotráfico y al mismo tiempo ser implacable? Totalmente. Digamos, lo que hemos aprendido, esto lo escribía bien Facundo Falduto en Perfil.com, lo que hemos aprendido de estos años de democracia, la necesidad de que la dirigencia política sea implacable ante los supuestos excesos de la fuerza de seguridad dentro de democracia. Pero me parece que ese es el camino. Nadie cuestiona igual de que hay un aumento de la lucha contra el narcotráfico que está siendo relativamente exitoso. El problema es que eso viene de la mano de un aumento de la discrecionalidad en el uso de la fuerza policial en ciertos puntos, sobre todo en barrios carenciados, que genera, digamos, denuncias de violencia, casos como la Zabaleta el año pasado. Y a la par que se, digamos, se lucha contra el narcotráfico, también hay como una soltada de mano en cuanto a las fuerzas. Y la represión que hubo en Plaza de Mayo el viernes es un claro ejemplo. Creo que en realidad lo que pasó el viernes en Plaza de Mayo es como un espejo de lo que pasó en Esquel, solo que en ese punto estábamos todos mirando. Pero, digamos, es gente que la levantaron después de la marcha, que hubo incidentes que no queda claro quién los generó, que a veces incluso surgieron fotos que relacionaban los incidentes con la misma policía. Levantaron 30 personas medio al voleo porque no pudieron probarles ninguna causa. Las tuvieron 48 horas incomunicadas, que parece como mínimo excesivo, y las soltaron sin ninguna causa y sin poder probar quién había iniciado los incidentes. Entonces está claro que al margen de que haya una lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo que es elogiable, tiene que haber un mayor control civil y del Estado sobre las fuerzas de seguridad. Y no lo está viendo... Quiero desmitificar esto de que han mejorado la lucha contra el narcotráfico y contra las mafias. La Gendarmería es la fuerza que tiene que controlar las fronteras. No apareció la radarización, no apareció la salida de fuerzas de seguridad que están preparadas para custodiar las fronteras marítimas o las fronteras terrestres que siguen estando en los barrios del Conurbano con una mejora singular de las fuerzas de seguridad. Quiero decir, en la provincia de Buenos Aires, la que puso al mando de la policía bonaerense al ex jefe de policía fue la gobernadora. Fíjense lo que decía, paradójicamente, Gendarmería es la fuerza de seguridad que en el Conurbano todos los intendentes piden... Juan Pablo Bresi fue un año y medio jefe de policía acusado por miembros del propio oficialismo de estar vinculado con el narcotráfico. Ahora, fíjense lo que decía Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, sobre las declaraciones del presidente Macri. Creo que es una señal para la fiscal y el juez que empiecen a investigar de una vez por todas porque estamos haciendo todo el trabajo nosotros. En 35 días todavía no vemos resultados. Las marchas son muy positivas y que no bajen los brazos, que salga más gente, porque en estas últimas quedó demostrado que todos los incidentes que hubo fueron todos armados. O sea, la gente sola se apartaba y dejaba en evidencia que eran todas cosas preparadas. O sea, que mire un poco, por ahí que no use solamente dos canales, sino que hay más canales y otros medios para informarse de las cosas. O sea, a lo mejor lo salió a bancar antes de que tuviera el informe de hoy. Por ahí hoy no se informó de lo que estuvo pasando, de que declararon los testigos. Quiero creer que por ahí se le olvidó ese dato. Por ahí mañana recapacita y lo toma diferente. Y deja de bancar lo inbancable. A ver, nadie nos quería decir algo. No, en relación a lo que estaba justamente lo que decía Seba en cuanto a... Yo no puedo, no conozco provincia de Buenos Aires, pero yo te puedo asegurar que en materia de narcotráfico, a ver, vos tenías 101 pasos fronterizos y se destinaban prácticamente 850 gendarmes para 101 pasos fronterizos. Y de la prefectura, únicamente el 8% de la fuerza se la destinaban para custodiar justamente los ríos. Y eso cambió. Si comparás la incautación de cocaína en Salta y Cucuy... ¿Pero cómo cambió el Luis? Para bien, con control. ¿Pero cómo cambió? No hay denuncias. ¿Cuántos nuevos gendarmes y prefectos tenemos en los pasos fronterizos? No, ¿sabes lo que se ha hecho? Primero, tener los gendarmes y prefectos que se necesitan. Yo recuerdo que fuimos juntos a algunos pasos fronterizos en Formosa y siguen en la misma situación. No, nada que ver. Se relocalizaron. Están en... ¿Sabes lo que terminó? Esta idea de vaciar las fronteras para que sean un colador y trasladarla para la custodia de determinados grandes condurbanos que tenés en la Argentina. A ver, tengo que ir a una tata. Y eso hoy tenés los datos... ¿Cuándo volvamos? ...datos, no relatos, los datos estadísticos y las cifras oficiales de lo que se ha incautado. Y eso creo que es un avance para todos.